Está bien, cara, hablemos. ¿Qué era lo que me tenía que decir? Pues... Es sobre lo que pasó anoche. ¿Anoche? Sí. Anoche no pasó nada. Anoche solamente bailamos. No, 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 venga, venga, venga. ¿Cómo así? No. Las cosas no quedaron claras. Claro que quedaron claras, Oscar. Quedaron muy claras. A ver... A ver... Tatiana. Tatiana. Yo tengo que decirle a usted esto, porque en serio, vea, yo siento que me estoy quemando por dentro, ¿me entiendes? Y no le digo esto. Oscar, no vaya a decir nada de lo que después se puede arrepentir. No, no, es que yo no me voy a arrepentir de haberla conocido, de decirle lo que yo siento por usted, de que estoy... Oscar. Yo estoy... No, es que es en serio, estoy enamorado. Yo a usted la quiero, estoy más tragado que media montañero. Yo le... más con los calzoncillos. Mire, por para... Entiendo. No, entienda usted. ¿Para qué se va a casar con esa persona? No, o dígame, no siente nada por mí. Dígame, no siente nada por mí. Ah, entonces sí siente. Entonces, ¿para qué nos vamos a casar con otras personas? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a equivocar? Oscar, esto es una locura. Sí, sí, yo sé que es una locura. Es una locura. Yo estoy loco por usted. Oscar. Venga, ¿por qué no, no? Nos vamos de aquí, vámonos los dos. Para alguna parte, vámonos los dos, sí. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde? Eh, no sé, vámonos para... Vámonos para Zipaquirá. O para el Puto Mayo, o para Chimborodón. No sé, vámonos. Sí, pero vámonos juntos. Conteste, Oscar, conteste, es Jessica, contésteme. No voy a contestar, no voy a contestar porque... Yo no me quiero casar con Jessica. ¿Sabes qué? Llévenme a la oficina, dejemos las cosas así. Hola, Rodolfo. Me veo bien, mi amor. Qué elegante estás. Gracias, mi vida. ¿Para dónde vas? Bueno, yo hoy voy para... ¿No vas a contestar? Ay, mira, el número privado. Claro, esa debe ser la gente de un negocio que necesito que me salga. Ajá, qué conveniente. Es muy conveniente, Sarita, porque los grandes industriales, empresarios, ejecutivos, políticos, etcétera, que valoran la privacidad y seguridad, utilizan ese sistema. Ajá, como las amantes. ¿No vas a contestar? El hora. ¿Aló? Doctor, ¿cómo me le va? Muy bien. Sí, de maravilla. Claro, yo hoy mismo hablo con esa gente, no se preocupe. Yo me comunico con ustedes, pues, y le cuento. Hasta luego, doctor. ¿Contenta? Muy chistosita. Yo sé que era tu amante, Poncho. Yo lo sé. Y estaban hablando en clave. Qué descarada. ¿Llamarte hasta ahora? No, por Dios. Sara, cállate. No tengo amante, no es temprano, ni hablo en clave. Deja de joderme la vida, váñate, haz otra cosa, pero deja de joderme. Tú tienes un amante, Poncho. Tú tienes un amante y yo lo voy a descubrir. Te vas a arrepentir. Mi vida. Ay, me asustaste. Así estoy de horrible porque tú estás divina. No, lo que pasa es que no sabía que había alguien en la oficina y cuando hablamos no me dijiste que estabas aquí. Quería sorprenderte. Mira, te preparé tu café como te gusta. De cafeinado, con poca azúcar. Vamos a mi oficina. ¿Lo tomamos allá? Rodolfo, lo que pasa es que llegué temprano porque tengo que revisar los balances y entregarlos antes de irme para el barrio. ¿Quieres que te ayude? No, tú estás muy ocupado, tranquilo. No, de verdad. Hoy tengo un día relajado, tranquilo. Buenos días, doctora. Eh, doctora, aquí le tengo los papeles que me pidió. ¿Quiere que los revisemos? Eh, más tarde, Jessica, gracias. Si quieres, revisa tus papeles y nos tomamos otro cafecito más tarde, ¿te parece? Bueno, muy bien. Dale. ¿Y qué? ¿Qué te dijo? ¿Te dio alguna explicación? Porque a mí Oscar no me dijo nada. No, ninguna. Y tampoco quise ponerla sobre aviso. ¿Sabes una cosa? A mí me parece que cada vez está más difícil separar a ese par. Es fácil o no. Tenemos que evitar que sigan haciendo estas cosas. Ahora que estamos comprometidos, no pueden seguir con estos cuellitos. Venga para acá. Bueno, bueno, Alfonso. Entonces nos vemos en el barrio en dos horas y media. Listo, no te preocupes. Es una cita confirmadísima. Buenos días, mon amor. Qué rico verte antes de irme a trabajar. Ay, ¿qué dijiste? La boba de la tapa se derrite con cualquier estupidez que yo le diga, ¿cierto? ¿Pero qué te pasa? Poncho, ¿con quién te vas a ver? Ah, ¿con quién es tu cita confirmadísima? No, no, no. Esto no puede ser. Tú también, mon amor. ¿Con quién, Poncho? Ay, mi Fony, fue hermoso. Gracias por ese desayuno, por venirte conmigo en la boceta y por ese beso delicioso que me va a dar. Bueno, que tengas un buen día. Nos vemos. Gracias, mi amor. Lo mismo, que le vaya bien. Pero espere, yo le voy a dar una cosita, un detallito. No creo que es un regalote, así es esto. Uy, le echó perfumito. Sí, huele a mí. Pero no la voy a destapar a cabo yo. Destapéla ya en su trabajo y la leo unas 500 veces para que se acuerde de mí. Bueno, está bien. ¡Mirá! Ay, pero ¿qué tal la dulzura? Un vaso de agua para estos terranes de azúcar. No, no, no la venga a montar. Qué pereza. Déjenos tranquilos, me hace el favor. Uy, fuerte su agresividad. Enrijonas me extraña, ¿no? Igual, si ustedes dos son felices juntos, pues, bueno, vaya ustedes. De todas formas, cada quien tiene lo que se merece. A ver, Zapa, ¿qué es lo que quiere? Ay, no, nada, chiquibar. Y la verdad es que en este momento solo tengo cabeza para pensar en el matrimonio mío con Osquita. Ay, sí. ¿Cómo anda? Sí, está pintada la greñuda esa. Lo único que quiere es la plata de Osquita. ¿Qué más va a querer? No, pero Oscar ya le dijo que no tenía plata. ¿Ah, sí? ¿Y aún así se quedó con él? Bueno, pues eso sí no me lo esperaba. No, pues yo tampoco. Bueno, explícame una cosita porque sí no entiendo nada. Si ella sabe que Osquita está en la inmunda y que no tiene un peso porque está armando una fiesta así por todo lo alto y como ella dice, ¿ah? Eso es lo que no entiendo muy bien. Según Oscar, Jessica piensa que la está probando. Ah, eso lo explica todo. Bueno, Fonefo, ¿quiere que la acompañe afuera? ¡Cabrón! Poncho habló con su amante en mis narices, Tática. ¿Puedes creerlo? La vieja lo llamó. Ya se metió con mi marido, prácticamente se metió a mi casa. Porque eso es lo que está haciendo la descarada esa al llamarlo. ¿Pero qué? ¿Y Poncho qué te dijo? Lo de siempre, la licitación, los negocios. Pero yo no le creo, Tata. Yo no le creo porque él está más misterioso. Mira, Sara, no es por alarmarte, pero la verdad yo lo vi hablando con alguien esta mañana cuando le estaba saliendo del ascenso. ¿Ves, Tata? Yo necesito hablar con ese detective. Sí, yo necesito saber que él me diga algo porque necesito saber quién es esa mujer. Yo también. Pues es que tu marido no te puede seguir haciendo esto y estar así de tranquilo, Sara. Ay, Tática, gracias a Dios yo te tengo a mi lado. Sí, en toda esta locura porque si no me estaría chifrada. Ay, menos mal. Las encuentro. Ya tengo el plan para sacar a Oscar de la presidencia. Clarita, lo que sea con tal de que los hombres de este edificio no vuelvan a hacer sus fiestecitas. ¿Sí que se te ocurrió? Sencillo. Tenemos que sabotear toda su gestión. No me miren así, niñas. Miren, si su contrato con la televisión y esa venta que tiene ahí en la recepción es un fracaso y le hace mal al edificio, ¿qué van a querer hacer los vecinos? Pues llamar a nuevas elecciones. ¿Y no te parece un poquito tenaz tu propuesta, Clarita? Ay, Sarita, ¿es eso que este tipo que es un sátiro traiga la perdición al edificio y no lo podemos permitir? Bueno, ¿y qué hay que hacer? Ya les diré. Por ahora, esperen mis indicaciones. Voy a solucionar un problemita. Contrar ese comprobante aquí en este relajo. ¿Qué diablos estará? ¿Qué busca, don Gervasio? Hasta que se dignó a aparecer otra vez por el trabajo. Yo pensé que no iba a volver. Pues lo estaba considerando. Así sería la vergüenza, ¿no? Claro, cuando vio la cosita complicada ahí sí salió corriendo. No, don Gervasio, lo que vi complicado fue seguir trabajando con usted. ¿Por qué? ¿Porque me atreví a desenmascararlo delante de mi hija? ¿Sí? ¿Porque usted lo único que se toma juiciosito es la sopita y porque no quiere novia sino los tres golpecitos diarios? Vea, don Gervasio, nada más alejado de la realidad que eso. Porque yo desde el principio le dije a usted que yo siempre he querido a Patico y si puse distancia entre los dos es porque yo no quiero salir herido. Y yo sé que que así Patico se quiera dar una oportunidad conmigo. Ella sigue queriendo a Henry y hasta que ese divorcio no sea una realidad meterse ahí es arriesgar el corazoncito. Alberto, ¿usted me quiere decir que... que a Patico yo la quiero y siempre la he querido? Y a usted también, don Gervasio, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pues sí, mami, eso le cuento, eso fue lo que escuché. Ay, no me pregunte más porque no oí más. ¿Qué? Si el Oscar resultó más jodido de lo que pensamos. No solo la está probando mamita, sino que el tipo ya cepilló nuestro juego. Ay, mamá, al paso que vamos me va a tocar casarme a lo pobre. Es que esa es la única forma de calmar las sospechas de Oscar. Pues mamita, si toca, pues toca porque el tipo no se va a casar ni va a soltar la plata hasta no estar seguro si usted está con él por interés o qué. Ay, mire mamita, ¿sabe qué? Llámelo y dígale que... que tranquilo, que las cosas se van a hacer como a él le dé la gana. Ay, ¿qué más hacemos? Uli, ¿Usted otra vez por el barrio? ¿Qué se trae? Ah, diga, a ver. Señora, permítame decirle que usted es una maleducada. Debería saludar primero. De pronto podríamos ser amigos o no. ¿Amigos? Yo no soy amiga de gente hipócrita que engaña a sus seres queridos. Diga, a ver, ¿a qué vino? Bueno, Tatiana me citó aquí. Ah, ¿sí? Buenos días. Pues eran buenos hasta que este señor llegó al barrio. Doña Ruca, lo que pasa es que Alfonso está muy interesado en ayudarnos con el problema del barrio. ¿A cambio de qué? ¿Por qué no creo que él haga nada así de gratis? Señora, no diga esas cosas. Yo de verdad quiero ayudarme. Pasé toda la noche estudiando este caso. ¿Y pudiste preparar las propuestas que quieres hacernos? Claro que sí. Y se la quiero decir a todos los vecinos. Pero en la reunión, bueno, si usted me deja entrar a su casa, señora. Pues tocará. Aunque no creo que sea nada interesante lo que este señor tiene que decirnos, pero bueno. ¡Camine a ver! Tatiana. Hola. Hola Si vienes a pelear, Clara, te va a tocar pelear sola porque yo ya voy tarde para la oficina Yo no vine a pelear, al contrario Mira, Álvaro, yo he estado pensando mucho en lo que ha pasado entre los dos Y creo que lo mejor es que vuelvas a la casa ¿Lo mejor? ¿Lo mejor para quién, Clara? Para ti, porque para mí no, yo ya estoy cansado, ¿verdad, Clara? Soy mamado ¿Qué? ¿Cómo así? Aquí la ofendida soy yo Fuiste tú el que me traicionó No, yo me traicioné primero, ¿sabes? Al casarme con su merced linda ¿De qué carajos estás hablando, Álvaro? Que estoy cansado de ser lo que no soy De no escuchar la música que me gusta De no comer la comida que me gusta, con la que me criaron, Clara De fingir ser quien no soy Es decir, tú quieres volver a ser el pobre diablo que eras cuando yo te conocí Sin plata, en bus, sin clase ¿Eso es lo que tú quieres? Mira, llámame pobre diablo, o como quieras Pero te casaste conmigo, ¿no? Me casé contigo porque estaba esperando a un hijo tuyo El hijo que echaste de la casa, ¿cierto? Que lo echaste por no ser como tú Mira, Clara O nos aceptas como somos O esta familia se acaba De verdad Se acaba y se va todo para el carajo, Clara ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene gallo? Y me gusta el polvorete ¿Y qué? Alfonso pudo averiguar que hay gente muy importante detrás del proyecto del centro comercial Terrible Sí Y sobre todo están muy interesados en que el proyecto se haga Entonces Alfonso nos preparó una propuesta que yo aún no conozco y que nos quiere hacer ¿Alfonso? Gracias, Tatiana Bueno, yo analicé detenidamente el caso de todos ustedes y llegué a la conclusión que lo mejor Y lo más conveniente es Vender ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Se arregla? ¿Qué está? Sí, no Negociar con la consultora es lo más conveniente, Tatiana ¿Cómo así? Sí, sí Tatiana, oponerse sería un despropósito Ay, Poncho, ¿me permites un momentito, por favor? Por supuesto ¿Qué se podía esperar de este tipito? Sino que fuera un vendido Pero bueno, no sé, da qué primera razón y... Yo creo que... Les recuerdo, señores, que estamos aquí para tratar de salvar el parque de los niños Tranquila, tranquila Tranquila, no es una buena oferta Chito, dije nada, pero... Chiquis, a mí lo único que me interesa de verdad es amarte, respetarte Pues, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe Sí, yo no necesito ni fiesta, ni vestido, ni mariachi, ni anillo, ni nada Yo solamente te necesito a ti ¿En serio, Jessie? Pues, obvio, ¿no me crees? Para mí lo más importante eres tú, mi amor Y... pues, yo ya me di cuenta que podemos hacer una fiestica sencilla, algo sutil, sin alentosamientos ¿Y qué, qué, qué? ¿Qué ha dicho su mamá o qué? Ah, no, chiquis, fresco Yo ya hablé con ella y ella entendió perfectamente que nosotros dos nos queremos casar en algo sencillo Y que para nosotros lo más importante es nuestro compromiso frente a Dios Bueno, desea lo que mi Dios quiera Nos vemos después, chao ¿Y qué? ¿Para dónde es que es que los llevo? ¿Dónde le dije? Ah, para el frágil de Dano Roosevelt, ¿no? Yo ya te lo había aclarado Ellos quieren proteger el único espacio que tienen los niños para jugar ¿Y quién te dijo que el centro comercial no tiene un espacio inmenso para los niños? Poncho, estamos hablando de salvar un parque Si yo hubiera sabido que tú piensas así, pues no te invito a esta reunión Discúlpenos, doctora Pero a nosotros nos interesa escuchar la opinión del doctor Ah, sí, sí, claro Yo iré, Poncho Claro Como también me imagino que están interesados en recibir una platica que le caería muy bien a la comunidad en general, ¿o no? Claro, claro, claro que sí Sí, sí, sí No, a mí no me parece Pues a mí tampoco Y a mí tampoco Por lo visto, este señor, en vez de venir con soluciones, lo que hace es complicar las cosas Y como esta es mi casa y la reunión fue para salvar el parque de los niños ¡Se me van todos! Nunca, por favor, usted no nos puede echar así como así Porque estamos hablando cosas de interés general ¿Cuál interés general? Aquí el único interés que tienen estos sinvergüezas es la plata ¡Se me largan todos! ¡Fuera de aquí! ¿Usted también, doña Blanca, el que me tiene jarta? Todos conmudos, ¿y por qué te alargo de aquí? No los quiero volver a ver ¿Qué es la comunidad? La verdad, mamá, es que no he hablado con Tatiana sobre la lista de regalos Pero es que es complicado porque igual tenemos de todo y por partida doble No, pues la platería inglesa me parece muy bien Que sea la vajilla esta de 12 puestos, ¿no? Sí, sí, mamá, lo de la fiesta va muy bien Mamá, ¿sabes qué? Hablamos luego ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo que qué es lo que me pasa, Rodolfo? Que mientras tú te vas a casar por todo lo alto, con una fiesta súper refifí Te van a dar unos regales súper chéveres Yo me voy a casar a lo pobre Con todo súper pelle No me digas que el taxista sigue con su tacañería, ¿ah? Te conseguiste un millonario, pero de quinta, el peor de todos A ver, si te vas a empezar a burlar de mí, yo mejor me voy ¿Qué tal? Ay, Jessica, Jessica, espera, tampoco No sabes cuánto me gusta verte así, iracunda Mucho cuidadito, mucho cuidadito Porque yo soy una mujer comprometida en este momento, Rodolfo ¿Ah, sí? ¿Y te estás tomando muy en serio ese matrimonio? ¿Te estás enamorando de él? ¿Y si así fuera, qué? ¿Te importa? Pensé que estabas detrás del dinero nomás Pero no, no me importa Con tal que lo tengas alejado de Tatiana, para mí todo es perfecto Yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú qué sientes por Tatiana? Porque es que últimamente te veo como muy ilusionado con ella ¿Siento como un tónito de celos en tu voz? No Tú sabes que lo nuestro va a continuar, Jessica No te preocupes ¿Y quién te dijo que yo quería que lo nuestro continuara? ¿No? No ¿Estás segura que no quieres? No, Rodolfo, mucho cuidado, ¿verdad? Porque pues los dos estamos comprometidos y nos podríamos meter en problemas Eso me excita más ¿Sí? El dinero no lo es todo en la vida En eso tienen toda la razón la doctora Tatiana y Ruca A nosotros lo único que nos tiene que importar es el parque ¿Usted qué piensa, mía? ¿De qué? Ay, papá, qué pena es que no le estaba parando bolas Tengo la cabeza por allá, en otro lado Ya me imagino dónde Usted ni se imagina Es que yo ni sé Tengo un enredo en esa cabeza Yo pensé que el Albert iba a estar allá donde doña Ruca Pero no Porque está sacándome el cuerpo Es que me da rabia, papá Con tal de no verme Ni siquiera va a las reuniones del barrio A lo mejor está muy ocupado en la oficina Ay, ocupado, ocupado ¿Qué? Deje de defenderlo Usted mismo me lo dijo Él estaba interesado en mi comida No en mí Pero ¿sabe qué es lo que más piedra me da de todo, papá? Que ni siquiera sea capaz de poner la cara Es que eso es mucho canalla Mamita, voy a prepararle un agüita de tilo ¿A ti me vas a prestar? Creo que mejor no es así Tatiana, Tatiana, Tatiana Mira, no te pongas así, por Dios Yo solamente hice lo que tú me pediste Que le diera a la gente del barrio mi opinión Sí, pero qué rápido cambias de opinión En el almuerzo me dijiste que había que hacer lo que fuera por salvar el parque Bueno, porque yo creo que ellos saldrían ganando si negocian Claro, pero tú estás hablando de plata Yo te hablé de los niños todo el tiempo Así que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes Tatiana, por favor, no me malinterpretes Entiéndelo Poncho, no te estoy malinterpretando Pero sabes que no necesito tu ayuda Gracias ¿Y ahora qué tripa se le torció? Ninguna tripa, papá Es que estoy aburrida del desorden que dejan estos chinos En esta casa nadie tiene consideración conmigo No has dicho que maldita vida la mía Patricia, deje de desquitarse con las cosas materiales Controle su mal genio Y no diga cosas que ofendan a Dios La que está ofendida con Dios soy yo, papá No diga blasfemias Pero es que es verdad Yo qué puedo hacer, es verdad En menos de nada me quedé sin el genio Y aparece Alberto Y yo Yo me ilusiono Siento que encontré una esperanza Y de pronto ¡zas! Vuelvo y me extraño con el mundo Dígame, papá Dígame yo qué he hecho para amanecer esta maldita suerte Dígame La suerte de haber ganado un nuevo amor Cuando se le ha ido otro ¿Cuál amor, papá? ¿Cuál amor? El de Alberto Pero si usted sabe que Alberto me estaba usando Para tener donde comer gratis No, 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 mi hija Eso no es así, Alberto Es así, es así Alberto Él está sinceramente interesado en usted, mi hija Sí Sí, lo que pasa es que, pues Él teme enamorarse, ¿no? Y que de pronto usted que vuelva con Henry Papá Alberto le dijo eso a usted ¿De verdad? ¿De verdad, papá? Sí Tata El detective ¿Sí? Cuénteme qué noticias me tiene ¿Con la misma mujer? ¿Quién? ¿Pero quién es? Sí, yo lo espero aquí en el salón comunal del edificio Sí, mi amiga está conmigo Gracias El detective ya viene para acá y tiene Tiene fotos de Poncho y su amante Ahora sí Es que ahora que Poncho se atreva a negarte esto Es que esto le va a salir muy caro ¿Te das cuenta, Tática? Poncho sí me está engañando Y quién sabe desde hace cuánto Ay, sí, quién sabe desde hace cuánto, ¿no? Desgraciado Hola Eh, 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 Patico, ¿su papá no está? Yo sé, Betico, pero es que yo vine a hablar fue con usted Eh, ¿conmigo? Sí, con usted ¿Usted por qué no me dijo? No le dije qué Ay, Betico Ay, Betico Eh, eh, Patico, ¿y este abrazo qué contiene? Esto contiene que mi papá me contó la verdad Me dijo que usted sí quería tener algo serio conmigo Pero que se moría de miedo de salir herido, Beto Es verdad Sí, sí, Patico Yo... Yo a usted siempre la he querido Pero, pero como usted está en pleno divorcio Yo quería hacer las cosas bien Eh, claro Si usted se quiere dar una oportunidad conmigo Ay, sí quiero, sí quiero, Beto Sí quiero, sí Claro que yo no le puedo prometer Que las cosas vayan a funcionar O que yo me vaya a olvidar del Henry así nomás Pero, pero yo estoy segura Que el lado suyo va a ser más fácil Listo Entonces vamos a hacer las cosas despacio Con calma Para que nadie vaya a salir herido Y mucho menos sus hijos ¿Te parece? Me parece Me tenías sufriendo, Beto Perdón Tranquila Pero como así, entonces Poncho sí tiene otra Sí tiene otra Y aquí están las fotos que lo confirman ¿Tatiana? Pero... No puede ser, es Tatiana Sí Yo creo que no quedan dudas, ¿no? Claro Siempre es mejor y más cómodo tener al amante en el mismo edificio Hola ¿Qué hacen? ¿En qué las puedo ayudar? Vinimos a decirte unas cuantas verdades en la cara, Tatiana ¿De qué están hablando? No te hagas la boba Es que por lo visto a ti te gusta meterte con todos los hombres, ¿verdad? Oye, perdón, Tata, pero a mí no me hables así Tata, déjame a mí Déjame a mí que yo soy la directa víctima del descaro de mi supuesta amiga Sara, ¿de qué estás hablando? No te entiendo ¿Qué estás hablando? No me entiendes nada, ¿cierto? De esto estoy hablando Tú eras, ¿no, Tatiana? Tú eras la mujer con la que me estaba engañando Pocho Sara, yo te puedo explicar estas fotos No, mía, yo no necesito que me expliques ni que me digas tus mentiras No Tú lo que eres, eres una falsa, Tatiana Una falsa, una mala amiga Una buscona es lo que eres Porque no te hizo falta meterte con Rodolfo y con el taxista solamente Si no, ahora también quieres con quién, ¿con Poncho? Perdón, ¿cuál es el escándalo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que su vecina es la amante de mi marido ¿Cómo? Esto es lo que yo llamo un excelente juego Porque siempre me gané una platica, ¿no? Nos pelaste, más o menos No, pero necesitamos la revancha Mira que a mí me fue bien, pero de un momento a otro Me pelaste Claro, mi, claro, este, mereces todo Pero esta vez no, mi amor, no va a poder ser Tenemos que irnos, ¿verdad? Ay, por favor, entiende que mi marido está solito en la casa Debe estar como loco Además, lo dejé solo con los niños, ¿no? Ay, pues que mire a ver qué hace Claro, como a ti no te preocupa Es que como tu marido no está Y a propósito ¿Cuándo es que regresa? ¿Se fue de viaje? Sí Sí, no les había contado Está viajando Ay, esto es de unos negocios de la inmobiliaria Y entonces, claro, por eso Por eso es que podemos jugar tranquilamente ¿Qué tal si jugamos mañana? ¿Qué opinas? Bueno, pero de todas maneras Te está haciendo demasiada falta, ¿no? Porque ahora solamente quieres jugar y jugar Y perder Es humor tuyo Sí, no Finísimo ¿Para qué? Yo no entiendo por qué están dudando de la doctora Yo no entiendo ¿Por qué será por esto, señor? Mira, las fotos no mienten Sara, esas fotos son unas fotos malintencionadas Oscar, su mamá es testigo De que yo estaba con Poncho en el barrio Solucionando lo del centro comercial ¿Se acuerda? No, no, no Tranquila Tranquila que yo a usted le creo Yo a usted le creo Es que más bien creo Es que El que primero lo huele Es porque debajo lo tiene ¿Cómo? Pues es un dicho A ver, a ver, Sara Sara ¿Cuántos años llevamos nosotras de vecinas? ¿Hace cuánto somos amigas? ¿A ti te parece que yo tendría algo con tu esposo? Por favor Pues claro que sí No le creas, Sara No seas tan boba Mira, si el encuentro de ellos hubiera sido tan sincero Como Tatiana te está diciendo Pues Poncho te hubiera dicho algo No sé, ahí hay algo Sí, sí A ver, señorita No sea tan Respete a la doctora Porque ella es una persona íntegra Hija, ya llegué Don Gervasio Lo invito a que veamos el partido Va a estar buenísimo ¿Usted otra vez gorriando almuerzo? Ay, papito Me dan mal, Diego Que es que me quedó la tarde para almuerzo Olé, papá ¿Me trajo lo que le pedí? Sí, ahí está lo que me encargó Eh, Patico Yo mejor como que... No, Alberto No me va a decir que se va a ir Y me va a despreciar el almuercito Que le estoy haciendo Que está lo más de rico Además No le dé pena Papá, cierto que Albertico Está pues bienvenido a almorzar aquí Pues siempre y cuando No se vuelva a sentar en mi sillón Este se me ha ido Ya me olvido decirle Que esa es la silla de mi papá Bueno Me van a tener que tener Un poquito de paciencia Porque el almuerzo todavía le falta Y pues mientras tanto Les voy haciendo algo Pues para que piquen Mientras ven el partido Este para acá Que el control lo manejo yo solamente Este A mí no me vas a ver la cara de tonta Si Poncho y tú tienen algo Te vamos a acabar la vida Tatiana ¿Viste? Vas Yo por las buenas Soy muy buena gente Pero por las malas Vas a tener una enemiga De por vida Tatiana Te lo advierto Si estas fotos llegan a ser Lo que parecen ser Mira, ¿sabes qué? Pierdes tu tiempo Advirtiéndome, Sarita Entonces te voy a pedir un favor No vuelvas a venir a mi casa A tratarme de esa manera Si tú quieres creer algo Que no es cierto Allá tú Eso Así se habla Así se habla Hay que resolver los problemas así De la manera más amistosa Y sincera Pues ojalá Estés siendo sincera, Tatiana Ojalá Porque no te lo voy a perdonar Vámonos, amiga Pero por si acaso Manténla bien alejada de Poncho ¿Viste? ¿Qué tal la clase De estas viejas, no? Qué vergüenza con usted, Oscar Yo nunca me había visto En una situación así Mire, yo le aseguro Yo sé que esas fotos No se preocupe Yo a usted le creo A ellas Poquito Mira, si me muestran Mil fotos Con los mejores montajes Yo a usted le creo Porque creo en sus palabras Sobre todo en su mirada Gracias Bueno De todas maneras Gracias, Oscar Y Nos vemos No, pero no se ponga triste Tranquila Voy a camellar A ver si produzco algo A ver si Y cómo Bueno Entonces vaya Que no le vaya a coger la noche Y gracias Se ponga triste Chao, Oscar Es que era obvio ¿Tú qué crees? Obviamente lo iba a negar Pero todo está muy claro Tatiana y Poncho Son amantes, Sara ¿Quién la ve? Con esa cara de mosquita muerta Que no rompe ni un plato Sí Haciéndose la buena vecina Una buena amiga Y por detrás me clava el puñal Ay, pues para que veas Que uno no puede confiar Ni en su propia sombra No sabes cuánto me duele El engaño de Tatiana Pero Ahora El que me va a oír es Poncho Nos va a oír No, Tatica No, mira Yo te agradezco Todo lo que has hecho por mí Pero es que esto es algo Que yo tengo que hacer sola Bueno Sí, claro Claro, Sarita Es solo que me hubiera encantado Verle la cara a ese desgraciado Cuando lo decían más cara Es por mentiroso Por cínico Y por infeliz Para que veas Para que veas Cómo son los hombres Cuando tú te cases Consigue Alguien buen Alguien que no te ponga Los cachos como a mí Tata De verdad Muchísimas gracias Porque sin ti yo no hubiera Descubierto este engaño Amigas como tú Pocas Amiga ¿Qué tal? No. Ay, doña Clarita, me asustó. Pues es que como solamente don Alvarito entra acá, ¿busca algo? No, sí, 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 estaba buscando unos papeles, pero no los encontré. Yolanda, limpie esto, téngalo todo organizado para que cuando vuelva Álvaro, lo encuentre como estaba. Permiso. Siga. Maycitica. Ahora sí voy a ver mi partidito. Alfonso María Kraus. Eh, Sara, lo que quieras discutir en este momento no va a ser posible porque quiero ver mi partido. ¿Sí? Pues me importa un camino tu partido. Ya descubrí que eres tu amante, ya lo descubrí. Estuvo súper rico, ¿no? Ay, Rodolfo, me hacía una falta volver a estar contigo. Sí, yo también necesitaba desahogarme. Ay, ¿cómo así tú me estás diciendo que te dio igual haberlo hecho conmigo que con otra mujer? Jessica, los reclamos entre nosotros son como ridículos, sobre todo a la que vamos a casarnos con otras personas, ¿no? Bueno, yo me voy ya. Tú cierra bien cuando salgas. ¿Cómo es? Momentico, momentico. ¿Tú para dónde vas, ah? ¿Tú crees que después de esto tan rico que acaba de pasar me vas a dejar aquí como si nada? Voy para otro lado. Ay, llévame a mi cosa. No, no, no. Sí. Tengo que pasar por el supermercado, arrendar una película. Tatiana me está esperando. ¿Y entonces yo qué? Pues, llama a tu taxista millonario. Que al menos te gaste gasolina, mi vida. Rodolfo. Hola, chiquis. ¿Viene tú, mi amor? ¿Cierto que vas a venir por mí? ¿En dónde? Qué teatrico el que me tenías montado, ¿ah? Fingiendo ser los mejores vecinos mientras nosotras nos hacíamos más amigas. Pollo, ¿hasta cuándo me iban a tener engañada? Mira, yo puedo entender un desliz, ¿sí? Sí, una infidelidad menor, porque es que eso pasa. Pero lo que ustedes me hicieron no tiene nombre. Mira, Sarita, mi amor, lo que te hayan dicho es mentira, es una mentira. Sí, sí, claro. Lo vas a negar, porque eso hacen todos los hombres. Pero tengo pruebas. ¿Pruebas? Y con esa cara de pánico que tienes, me estás demostrando que lo que vi en estas fotos es de verdad. ¿Cuáles fotos? Las fotos de tu amante. ¿Cuál amante? Sí, claro, no tienes amante, lo vas a negar como ella. Porque como ahí estaba el taxista y se va a casar con Rodolfo, no, por supuesto. Tatiana resultó ser más bandida que cualquiera. No, pero es que... ¿Tatiana? ¿Tatiana? No, doctor. Es una equivocación. Pero, pero, pero suéltela. Hágale, meta la pata, hombre. No se la he de quitar. No, y esa es la última, hombre. No, este man, si es muy lento. Pero, don Gervas, yo creo que en el otro tiempo nos vamos a desquitar, ¿sí o no? ¿Quiere otra cervecita? Pues sí, antes de que usted se relajarte todas. Ay, pero qué delicia. Se bajaste. ¿Y eso qué es el comienzo? Ya, dígale al gorrón aprovechado ese que me devuelvan las cervezas que se cartó. No sea así, papá, que Alberto anda sin cinco y usted sabe. ¿Y qué? Además de patrocinarle la comida, también tengo que alcahuetearle el vicio, ¿eh? Ay, no, pero es que me extraña que usted diga eso, si usted siempre me ha dicho que uno debe compartir lo que tiene con la gente que quiere. Y pues él es su empleado y es mi amigo. Ay, papito, no se ponga así, ya. No sea Margui, más bien cómase una papita de estas criollas que yo sé que a usted le gusta. Claro, como a usted no le toca sudar la papita de sol a sol como a mí, que me toca como un burro. Pues yo sé, papá, y vea, yo le agradezco todo lo que usted ha hecho por mí. Y no se preocupe que yo le voy a empezar a ayudar con la casa. ¿Va a trabajar? Pues, por ahí he estado pensando a ver qué me pongo a hacer y los niños ya están grandes, en Rijona no está, así que a mí me queda más tiempo. amanecerá y veremos, a ver si es cierta tanta dicha. Ay, usted sí, ¿no? Venga, mujer va. Bueno, pero péguele, péguele. ¿Va a comer? 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 No, 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 no. Mira, esto realmente no es lo que parece, mi amor. No, no es lo que parece. Tatiana y yo solo, 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 solo estamos trabajando. Eso es todo. Ah, ahora lo llaman trabajar. Ay, no, qué ternurita, puta, te trabajemos. No, 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 Sarita, mi vida, es en serio. Mira, estamos haciendo, salvando un parque, eso. Estamos haciendo, salvando un parque con Tatiana, para los niños, en un barrio. Mira, Poncho, si hay algo que más me ofenda es que me creas estúpida. ¿Tú crees que yo me voy a comer ese cuento? ¿Tú ayudando a la gente? ¿A unos niños? ¡Por Dios! Si tú de altruista no tienes ni la A, a ti solo te importan tus negocios. No, no, pero es que es verdad. Ella tiene novio, ella tiene novio, Rodolfo, tú lo conoces, ¿eso no te dice nada? Sí, claro, y también sabemos que tiene algo con el taxista y se va a casar con Rodolfo de todas maneras. Es decir, que contigo puede estar haciendo lo mismo. ¡Que no está haciendo nada conmigo! ¿Ah, no? No. Bueno, pues te me vas de mi casa ya. ¡Ya y tienes dos minutos! No, ¿por qué me voy a ir sin mi casa? Tú no me puedes sacar de mi casa, Sara. ¿Ah, no puedo? No. ¿No puedo echarte? Mira, mira cómo puedo echarte de tu casa. Mira cómo te echo de tu casa. Mira cómo es. No importa tus voyas caos. Bueno, pues ¿sabes qué? Sí me voy. Sí me largo. Hasta que caigas en cuenta de la estupidez que estás haciendo, Sara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!